Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Perú. Yagnela y Doña se enfrentan vía telefónica a la productora de su aún esposo Yosimar. Acá, tú eres una tercera que no pintas para nada. Fueron sus duras palabras. Acompáñame en este video que te contaré todos los detalles. Yagnela y Doña, aún esposa de Yosimar, contestó a la productora del artista en un enlace en vivo para el programa Válgame Dios. Recordemos que Jennifer Vázquez, productora del cantante, le preguntó a Yagnela y Doña qué tipo de ataques había recibido de Yosimar. Él te podía decir, anda, chao, a la calle. Sí, las veces que le daba la gana me botaba como quería y yo tenía que irme con mi hijo y mis cosas así. No, no. La joven de 21 años dijo que no hablaría con una trabajadora, sino con el propio Yosimar. Me gustaría saber qué es lo que te molesta, qué están diciendo de ti, preguntó la productora. ¿Qué lugar tienes aquí? Porque tú creo que eres una trabajadora más. Este tema lo estoy hablando yo directo que soy la esposa, tengo que hablarlo directamente con él. Tú vas a caer en una tercera que no figura para nada. La productora le respondió, qué bien que quede claro que soy una trabajadora. Soy su productora y trato de manejar la imagen. Así va a ser, pero entre Yosimar y yo. Gracias. Chao, peluchín. Yagnela, ¿por qué te sacaba Yosimar de la casa? ¿Colgó? Como te explico, yo no estoy diciendo que no trabaja ni que sí trabaja. Ella viene eventual a trabajar, pero siempre con la... Gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete a mi canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.